¡Seguimos de Tenocique, Tabasco! ¡Mirales! Quiero mandarle un abrazo a mis amigos de Chocolitos. ¡Mira cómo son famosos los Chocolitos! ¡Eh! Aquí están sus personajes, ¡qué gusto! ¡Chocolitos! ¡Miren! ¿Hasta dónde han llegado mis hermanos? Que justamente el 30 de abril de este año van a cumplir ya 10 años de tradición. ¡Vamos a conocer a Doña Michi! Así le decía a su abuelo cuando era una niña. Hoy es todo una señora. ¿Cómo está? Maestra jubilada. ¿Maestra jubilada? Maestra jubilada. ¿Orgullo? Orgullo, sí. De aquí de la escuela más grande de Lapino Suárez, José Manuel. Maestra, ¿su nombre completo? Irmalicia Paz Pérez. ¿Por qué Michi? Mi abuelo, no sé de dónde lo sacó. ¿Muy chiquita o qué? No, por ahí yo creo, por ahí va. Muy bien. Y ya así. Maestra, me da muchísimo gusto verla. Alex, tómame por favor para que vean estas maravillas. Me llama mucho la atención. Me recuerda mucho a Nacajuca, Tabasco. Sí, así es. De hecho, los productos de allá son. Yo tengo parientes de allá y de hecho todas las bolsas yo las traigo como, quien dice, naturales, vírgenes. Yo las diseño, más bien lo mío es diseño artesanal. Las pongo, me dan y yo las pongo bonitas como las ven aquí. Muy bien. Alex, mira para acá, por favor, querido amigo. Mira las bolsas. A usted, nuestros artesanos de Nacajuca, les mandan las bolsas así al natural. Usted hace los diseños. Así es, todo, todo lo que está aquí casi por normal son diseños originales, casi no son repetitivos. Qué bueno. Maestra, después de jubilarse, ¿cuántos años dedicándose a lo que son las artesanías? Ya casi para tres años. Muy bien. Están participando aquí en el carnaval, también he estado allá en Villahermosa, en Expo también. ¿Por qué dejó de ser maestra? ¿Qué pasó? No, me jubilé. ¿Más de 30 años? Sí. Así es. Qué bueno, maestra. Óigame. Y bueno, ahorita vamos a ver con las imágenes de apoyo que nos tiene mi amigo Alejandro Castro Lua. Sí. Qué bonito. ¿Cuál sería su mensaje para la gente que nos está viendo en este momento? Bueno, más que nada el rescate de, por ejemplo, de las tiras bordadas. Yo tengo una persona que es pariente a mí, que es la que me ayuda a bordar. De hecho, yo no bordo casi ya, porque también mis ojitos ya sí borden un tiempo, otro tipo de bordado. Pero les invito pues al rescate también en lo que está en las tradiciones de la danza del pocho. De hecho, el diseño que carga él es un diseño original para el rescate de las tradiciones aquí en Tenocique, que es la danza del pocho, que pues desde niña pues yo le tenía muchísimo miedo, pero a la larga pues ya se va uno a costumbre. ¿Por qué le tenía miedo? ¿Al cojo? Al cojo, porque pues te asustan pues, bueno, desde pequeñas te asustaba, pero ya no veía. ¿Y ahorita ya no? No, ya, de hecho mi hijo se va a disfrazar hoy de cojo. Ah, muy bien. Ya ellos ya, mi hija y todos también han estado. ¿Usted no fue pochovera? Pues casi no mucho, pero sí, sí bailé, o sea, me disfrazaba yo de distinto. Pero no tiene nada de malo, muchas personas de pronto le tienen miedo a este personaje del cojo. Ah, no, no, claro que sí, pero más bien, de hecho, este, tengo yo algún material por ahí que me gusta mucho también escribir y quisiera pues algún día en eso ando recabando. Dele, maestra. En eso ando y este, de hecho quería yo sacar este año, pero por situaciones no pude, pero para el próximo año a ver qué les tengo de la danza del pocho. Qué gusto conocerle, maestra. Por orgullo de Tenocique, Tabasco. ¿Dónde podemos encontrar sus productos? En Colonia Angelitos, calle 24, número 22. ¿Teléfono? 934-117-3853. Gracias, maestra, con mucho cariño la maestra Michi, recordando la memoria de su abuelito que así le decía de niña. Y bueno, de esa manera regresamos al estudio. Mi querido Alejandro Castro, Miguelito, regálame imágenes. Con lo que venimos a disfrutar a Tenocique, la famosa danza del pocho. Cultura, arte y gastronomía, todo tiene Tabasco para conquistar al mundo.